muy buenas a todos soy joseph y bienvenidos a un nuevo vídeo de aeter gazelle pues bien en esta ocasión pues os traigo un vídeo viendo un poquito el juego en detalle y este juego lo estuvimos viendo ayer en tweets el motor es el link en la descripción pues el bueno no está todavía y el juego me ha gustado de hecho bueno si os gustan juegos tipo punishing de y raven o jonka impact pues seguramente ha de hacer pues también os guste eso es lo que viene es el menú principal vale vamos a ir viendo un poquito las distintas cositas que tiene el juego y nada aquí tengo a uno de los personajes de secretaria que es poseidón que la verdad es muy bonita hay huevos muy bonitas en este juego y también deseos que hay juzgando así que para que no os alarmeis pues bien empezamos vamos a empezar con el tema de los personajes vale trataré de hacerlo lo más breve posible y pues bien esto es son los detalles generales tenemos lo que es la facción tenemos el rango que lo podemos subir con el cast en después tenemos la proficiencia que la proficiencia básicamente es el uso que le das al personaje es decir cuanto más lo uses pues mayor será la proficiencia hasta el tiempo máximo que esto al principio no tiene mucho peso pero cuando lleguemos a los codes lo va a tener y eso aquí son otros detalles de interés como por ejemplo el daño elemental que hacen que en caso de verdad es daño físico en el tipo de combate si es a distancia o es cuerpo a cuerpo me lee es cuerpo a cuerpo y el recurso de combate en este caso pues tenemos divina gracia o gracia divina con estos detalles pues van a ir cambiando según el personaje por ejemplo en caso de surface pues tenemos daño físico pero es un atacante a distancia y su recurso de combate son rastros o cargas se puede decir y luego tenemos a poseidón que que bueno es de daño de agua va a distancia y tiene este gracia divina como recurso de combate pero después estos son es él la puntuación de combate digamos que es como la edad no sé muy bien que se va en que se basa y aquí están las estadísticas más detalladas de forma más detallada tenemos las estadísticas básicas los bonos de daño elemental hay bastantes tipos de daño elemental como estáis viendo el daño contra distintos tipos de enemigos y el aumento de daño de habilidades ya sea una habilidad normal ataques normales habilidades normales ulti o habilidad descargada pues bien ahora vamos a pasar a lo después el tema de subir el nivel pues una vez que llegamos a un cierto límite tenemos que hacerlos tenemos que hacer de mi break para seguir subiendo lo más allá el nivel máximo creo que es 80 del personaje y no y no estoy equivocado y lo después lo de transfer pues es eso es básicamente para subir del rango al personaje es simplemente pues así como es este este objeto que podemos obtenerlos aquí hay detalles sobre cómo obtenerlos en suplice que viene a ser la tienda pero son tiendas todo por lo visto creo que de todas maneras creo que posible no se puede subir con en engancha cosa que por ejemplo surface y porque el surf y la verdad he hecho tiradas y más ha ido en todos lados de hecho era rango b y está rango es así que imaginados pero bueno vamos a pasar al tema de las habilidades tenemos el ataque básico que es habilidades normales una última y la habilidad de esquivar y esta última no se puede mejorar porque bueno para qué vas a mejorar una habilidad de esquivar y luego después tenemos también las cultes encadenadas que esto depende del personaje en caso de surface pues podemos hacer un combo con con ella y estas dos o podemos hacer un combo con ella y esta de aquí cada personaje pues puede hacer tiene sus combos con otros los suyos luego después poseerán también tiene los suyos con con esta que la misma no me no me sale el nombre creo que se llamaba su y aquí lo pone su y a ver las habilidades en las últimas encadenadas pues son más potentes que las normales y luego después vemos la axis que es prácticamente el arma bueno hay que hay que bajarla y deciros que no hay distintas armas es decir cada personaje tiene su propia arma y puede llevar esto de aquí que se llama el functor el functor nos da un aumento de ataque extra no sé si desconozco si da otro estado y nos da una habilidad extra en este caso nos aumenta el daño crítico que bueno daño crítico en poseidón no es que no es que se aproveche mucho porque es más de support aunque pegado aunque me tengo unos leñazos la posición también y deciros que el factor por cierto solamente se puede solamente pueden ponerse en personajes de la misma de la misma facción es decir que este en concreto este es de olympus por lo cual no podemos ponerlo por ejemplo convertir ya que ver también es del y de asil es un detalle muy a tener en cuenta sobre todo si estáis buscando en estas cositas de aquí que en la para obtenerlas aunque ya soy lo veremos más tarde después esto es el tema en estos son los sigilos yo lo llamamos así los sigilos son artefactos o como artefactos en genshin o en star rail es el equivalente se puede decir podemos llevar hasta seis sigilos y actualmente solamente los sigilos dan bonos de tres piezas es decir que tendrías que llevar tres y tres no hay tampoco mucho que mucho comentar simplemente pues buscar los sigilos que mejor se adapten a los personas al personaje en cuestión y listo en este caso yo estoy buscando un sigilo que da bono de daño de agua para esta para poseidón y pues sólo tengo estos huecos vacíos aunque podéis poner otro unos sigilos de carácter temporal aunque sea para tener este una mejora de estar de de mi mente mientras creo que estemos los códigos vale los códigos se trata de una especie de árbol para especializar al personaje en cuestión en el límite estrés vale solamente podemos solamente podemos poner tres no sé si esto se puede subir en un futuro pero básicamente es para especializar aún al personaje en una rama por ejemplo en el caso de poseidón tenemos la rama de atlantis tenemos la rama de neptuno y la rama de la la rama del cliente voy a llamarlo así porque ya las las olas las olas del cliente pero el cliente básicamente pues bien para ir desplegando estos nodos pues simplemente que cumplir estos requisitos ciertos requisitos para en este caso pues hay que llegar a nivel 75 en todas las habilidades lo cual de la aquí por ejemplo hay que el axis que es el arma hay que llevarla a nivel 30 aquí la eficiencia tiene que llegar 40 es decir que hay que usar el personaje etcétera y bueno deciros que podéis simplemente pues yo lo pongo así porque para aprovechar esto es podéis poner por ejemplo un árbol completo podéis poner un árbol así parcial y un árbol así a nivel 1 digamos o bien que se vuelves a nivel 1 para alguien así para dependiendo de cómo como queráis configurar a vuestro personaje en no hay coste en cuanto a eliminar es decir si es decir si queréis cambiar por ejemplo el árbol no hay ningún coste para para resetear lo es que podemos ponerlo así perfectamente y no nos cuesta ni monedas ni nada y eso sería todo en cuanto al tema de los personajes luego después vamos a ir al scan que es el tema del banner actualmente está su cuyo me van a limitado y están estos tres personajes que imagino que tienen rey tal después este es el banner permanente para así decirlo o eso creo y lo después este es el banner de puntos que son para que son las cosas estas para la mejora de el arma a ver no está mal hacer aquí una actividad de vez en cuando para sacar un personaje en concreto para sacar uno de estos y así pues que el personaje esté aún más fuerte todavía eso sí de todas maneras el functor pues bueno decido es que con los sigilos de momento se puede ir bien y ya lo y al tema del functor pues sería ya especializarse un poco pero eso ya depende de vosotros si quieres personajes o queréis esto esto de aquí después el esto de aquí lo comentaré rapidito son estos son mi officers prácticamente el de azul ley que nos dan distintas habilidades vale dependiendo del personaje la dependiendo del gato y también los gatos podemos equiparlos con dos habilidades extra que iremos desbloqueando a medida que vamos completando cumpliendo ciertos requisitos después tenemos el tema del functor que esto es para esto es para despertarlos me parece o no no tiene toda la pinta porque con estos creo que los únicos que se pueden despertar son los de 5 estrellas porque el resto pues porque los de 10 y de 4 pues tampoco es que se puedan hacer mucho con ellos así que en caso de que tengamos los en caso que tengas uno de 5 pues pues sí que se podría hacer está esto de aquí después tenemos aquí las distintas las tiendas que bueno está la traje en zone que son las tiendas habituales y luego después tenemos la suplizone que esto ya es cositas de pago lo que decía que podemos encontrar distintos packs después la la bucho eso que para el tema las tiradas eso que es en la moneda de pago las skins bueno las esquinas parecen caras pero a eso lo comparamos con azul de in el precio tampoco es que sea tan diferente a decir verdad así que es cierto que al ser con gemas pues no lo parece pero bueno también es cierto que con el x2 así tenéis un x2 pues puede gastar menos una skin de azul pero pero bueno aún así yo creo que el precio de pagar únicamente en dólares pues nos hubiese preferido quizás de estos y ya está así aprovechar los x2 es así que hay un poquito mal hecho y después y después en caso de que hay ahí ya es de que hagáis vuestras primeras compras pues podéis conseguir este personaje y algo y un ayuda para y luego irnos subiendo de todas maneras este personaje lo podéis conseguir en las tiendas normales así que tampoco hay problema luego después esto es el contra bonus que el contra bonus es el pase de batalla y la primera vez que compréis el pase pues os darán esta skin de levi de leviatán bueno hablaremos del pase que lo tenemos aquí no es muy distinto no es muy distinto un pase normal con lo que aquí en alguna que otra cosa de interés como por ejemplo este este punto y creo que es de 4 o de 5 estrellas el cual a ver si lo encuentro de nuevo es de 5 estrellas por mitad pues eso y hace que os lo compréis obtenéis esa skin de leviatán pero solamente el primero que compráis da igual si es ese o si es el de la siguiente temporada por así decirlo pero también tenemos esto de aquí que esto básicamente es una ayuda para novatos o para principiantes que básicamente os regalan personajes y tiradas a conectados diversos a conectados hasta dos semanas en la primera semana os dan a jodur y a osiris y la segunda semana pues obtenéis a leviatán su y vidal son personajes de rango a evidentemente no nos van a dar un personaje de rango s aunque si tenéis un poquito de suerte con las tiradas a lo mejor podéis conseguir uno derecho la la lista de los puños pues me salió con las tiradas regaladas así que no no tengáis mucho no no tiene algo de fe no en cuanto al tema de las operaciones esto lo vamos a comentar un poquito de pasada vale para qué para no hacer los tomas largo esto es la historia principal esto es para farmar distintos distintos recursos que nos hagan falta esto es experiencia para las monedas experiencia para personajes y puntos para subir habilidades esto es para subir las armas y estos dos es para hacer libre de armas y personajes aquí podemos formar sigilos y esto esto son los siglos esto es para formar lo que son los siglos como tal formar los los objetos de experiencia para mejorar los siglos y esto aquí es encantamiento de siglos que todavía creo que hasta el capítulo 8 así que ya ya veréis si tengo esto un poco más adelante y después estos son los desafíos estos son los tutoriales que yo os recomendaría hacerlos porque no solamente os dan recompensas al completarlo por primera vez creo que así pues sabéis un tenéis así una idea de cómo funcionan las mecánicas de los personajes así que ese día interesante ya es un vistazo luego estos tutoriales mira voy a ver si los hago después que básicamente para saber un poco las cositas básicas del juego y luego después tenemos estos modos que son prácticamente modos de desafío y esto se reinicia creo que una vez a la semana tengo entendido y después creo que esto es una especie de modo roguelite por lo poco que he podido ver y el resto pues no tengo mucho no puedo decir nada porque necesito en nivel 32 y nivel 30 ya digo es que en este juego pues hay muchas cosas que desbloquear a nivel 30 así que nada chicos esto es un vistazo un poquito de general sobre sobre el juego en la verdad es que voy a ver si hay alguna cosita más quién sabe y nada si lo que es que va al proceso yo recomiendo ese es un poquito fuera del juego pero yo os recomiendo que si lo juegáis en pc os recomiendo el emulador de ld player es el que utilizo es un emulador bastante bueno y tiene una función que las voy a hacer aquí una fase rapidito para que tiene una función pero que te permite ocultar que te permite ocultar digamos él el puntero y la verdad para este tipo de juegos pues bastante bien voy a enseñar aquí en un momento para que veáis es que tengo aquí el puntero y si le doy aquí a clic derecho pues lo oculto y puedo mover el esto con la cámara estaba está bastante bien porque así porque así pues eso se siente como si estuviese jugando pues una versión de pc del juego lo cual está bastante bien y sería un día únicamente eso nada más simplemente pues ahora es actriz de hecho para quitar el ratón que voy a regresar para volverlo a poner en caso de en caso de algo bueno que la misión fallida solamente para probar esto desconozco si otros simulares tiene esa función pero por lo menos ld player la tiene y se está buscando así un emulador que vaya muy bien para juegos de de móviles pues eso ya esto pues bueno es fuera de lo que es a intercambio para otros juegos de este mismo estilo así que nada chicos hasta aquí es sería este vídeo y lo de siempre si os ha gustado pues darle me gusta arriba y suscribíos y que más noticias sobre este canal y de la tinta para no perderos ningún otro vídeo y sin más que decir nos vemos no